Hola, ¿qué tal a todos? De este lado del micrófono y de la cámara les saluda una vez más Leo Moreno, llevándoles entrevistas de talentos nacionales, internacionales, trascendentales para el depósito sonoro en nuestro canal de YouTube. Ahí las pueden checar. Diversos géneros, diversos tipos. Y hoy tenemos la oportunidad de platicar con alguien que queremos mucho, debo decir, ya de un rato. Y no nada más personalmente, sino un artista que cada vez se va haciendo más querida en la escena nacional e internacional también, por supuesto, poco a poco, con mucha chamba. Y es nada más que Paulina Sotomayor, mejor conocida. Also known as Paua. ¿Cómo estás, mi Paua? Muy bien, muy bien. Qué emoción estar aquí hablando contigo, Leo. Qué chido. Gracias, mi Paua. Como siempre, igual, regularmente nos topamos en diferentes lugares y siempre debo decir que es un deleite la conversación con Paulina. Aquellos que la conocen saben de qué estoy hablando, si no, ya la conocerán. Porque Paua es pura música. Música pura. Yo recuerdo hace unos años, Paua, más morrita, por supuesto, viéndote tocar en tus arranques, ¿no? Con el beat buffet, etcétera. Pero ya hablando de hace un rato. Y muchas cosas. Y de ahí hemos podido, pues, verte cómo has ido creciendo, obviamente, desarrollándote y demás. Y pues eres una explosión musical. Compones, arreglas, creas, tocas. Además, ¿cómo te sientes, Paua, después de tantos años de trabajo? Y que, obviamente, ya dan frutos sabrosos esos años de trabajo. Sí, total. O sea, la verdad es que justo ahora que lo mencionas, pues, estás hablando del 2012. O sea, 2012 tocaba con Beat Buffet y luego ya fue Soto Mayor, con el que, pues, ya el siguiente año cumpliría 10 años, tal cual, desde que se formó Soto Mayor. Y ahora con Paua, que, pues, es un proyecto que inicié, pues, literal en la pandemia, justo para no volverme loca de que no podía ver a nadie. Decidí de, bueno, pues, voy a hacer música porque si ya había de dos sopas, ¿no? O sea, o esperabas y veías qué onda, o de plano si era, pues, vamos a seguir haciendo música. Y, pues, es un proyecto que ha dado un montón de frutos a raíz de darle seguimiento, de entender que también, pues, era una manera también muy chida para yo, pues, comprender cómo era este nuevo universo y, pues, darle como cara y cuerpo a todo lo que hacía. No nada más con la música, sino, pues, de qué manera podía tener colaboraciones o remixes y conocer a gente de muchos lugares de Latinoamérica y también del mundo. Entonces, he tenido mucha suerte que, pues, en estos últimos tres años he conocido a un montón de gente de un montón de lugares y, pues, hemos hecho música. Y creo que eso ha sido como el puente más bonito para crecer y, pues, que ha sido con gente bien importante y bien relevante para la escena, ¿no? Entonces, pues, justo este último álbum que saqué fue un álbum que hice con 11 colaboradores y ha sido la tarea más difícil de mi vida, ¿no? Porque en realidad uno pensará de, bueno, ya son unos cuantos correos, pero no. O sea, es como una comunicación constante de todo lo que ocurre, ¿no? Y a la par que estás haciendo como una rolita acá, pues, estás haciendo 11 más, ¿no? Entonces, es como, wow, o sea, esto está difícil, ¿no? Pero ha sido para mí todo un reto bien chido. Y, pues, ya he podido tener giras también los últimos dos años. Y ahora voy a hacer mi primer gira en México, que es una gira, pues, para mí bastante importante. Y también voy a hacer España y Estados Unidos y Canadá, que, pues, son cosas nuevas. Y ahorita estoy en toda la onda de los trámites de visa y todo eso. Y es como la cosa más burocrática que existe, pero, pues, también hasta esas cosas las disfruto, ¿no? No, claro, porque van totalmente ligadas, por supuesto, a tu pasión. Y no paras, Pa, bueno, vámonos, vámonos, tema por tema. No paras, obviamente, estamos hablando de Hábitat, 12 tracks por ahí con Karen y los Remedios, con Acid Cocobi, con La Perla, de estas colaboraciones que nos estás hablando. Pues, por supuesto, hay que trabajarle duro para que las cosas queden, pues, con la calidad que tu público se merece. Porque al paso del tiempo también hemos ido viendo cómo va creciendo la cuestión del conceptual de Pagua y cómo cada vez con su propia y única propuesta conecta más con la gente. Y no paras, amiga, te vimos ahora en el Año Nuevo. Ya no nos pudimos saludar, pero hasta en la fiesta de Año Nuevo del Antiguo Telreforma. ¡Qué fiestón! Estuvo re bueno, debo decir, gran, gran. Estuvo muy bueno, gran show también, por supuesto, de ti y de tu pandilla. También estuviste ahí en el Baydorá, te vi un ratito ahí de lejos también dándole con Yo Soy Mati y demás. Estuviste ahora abriéndole a Housier. Y bueno, sigue ahora un, pues, un acto de varias fechas en la República. Vas a Aguascalientes, a Torreón, a Coatepec, al Valle de Hualupe, Oaxaca, Pachuca, etcétera. Y pues, ahora sí que, si no estás, yo pienso que esto es como en los restaurantes, dicen, al ojo del amo, ¿no? Tienes que estar constantemente tú haciendo las cosas para que sucedan, desde lo administrativo, desde los mails o lo que quieras que decías de las colaboraciones. Pero también, si no lo haces tú, ¿quién más tú eres? ¿Quién eres dueña de lo que se supone que tiene que suceder? Y hablando de eso, creativamente ya para National Records, lanzado en 2023, pero ahora viene ya la gira para Hábitat. Ahí échensele, está muy bueno, lo estuvimos escuchando. Siempre muy fresca la música de Pau, siempre muy, muy, muy fresca y muy propositiva. ¿Cómo fueron estas colaboraciones? ¿Fueron de cero en alguna ocasión o tú creaste, obviamente, los tracks o los temas más o menos a cierto nivel y de ahí los compartiste? Pues son canciones que trabajé justo con un amigo que hace así ya carnalazo, que se llama Barzo. Él es de Costa Rica y justo, pues hace unos años me mandó un mensaje así de, ajá, tú y yo deberíamos hacer música juntos. Y pues fue como, güey, hagámosla, o sea, qué chido. Me mandó ese día dos tracks y le dije, voy a agarrar este. Y al otro día le mandé así como una idea. Y pues esa fue nuestra primer canción, que se llama Bahía. Y a partir de ahí, como que justo, pues sí, la vida nos fue uniendo, aunque él viviera en Costa Rica y yo vivía en México. Entonces, estuvimos un primer gig en Londres, que fue casualidad total. Y de repente fue como, güey, ¿ya te diste cuenta que estamos boqueados para el mismo festival? Y así, sí, qué chido, vamos a tocar. Entonces, a partir de ahí, pues ya lo vi como ya en forma física y sí fue de, ah, güey, me caes increíble. Y pues ya a partir de ahí empezamos a hacer maquetas para trabajarlas con distintos artistas. Y pues usualmente les mandábamos ya algo elaborado a los artistas. Entonces era como, bueno, pues tenemos esta onda que es más cumbia, ¿no? Y íbamos también seleccionando como qué personas realmente podrían darle esa vida a esos tracks. Porque había desde baile funk a una onda más cumbia, a una onda más afrohouse, a otra onda más folclórica, ¿no? Entonces era como, bueno, pues vamos a ir buscando quién es. Y la verdad siento que todos fueron muy buenos aciertos. Y claro, cuando ya, pues está ese track que pues es solamente como un bounce de una idea, pues va creciendo un montón porque pues también son instrumentistas y son personas que también producen. Y pues todo eso pues es magia pura, ¿no? Porque pues los que están en Colombia pues le dan ese sonido como más del Pacífico o un poquito más urbano. Las que están en una onda más folclórica pues le dan esa sensación más andina, como una sensación un poco más de raíz, ¿no? Y pues eso fue ocurriendo. Igual con los cubanos o con los de Dominicana, pues se siente ese root también del rap y del hip hop, que también es súper chido y como muy dembow. Y pues todo eso fue dándole claro pues su propia personalidad a cada una de las canciones. Y pues sí fue muy loco pues tener a tanta gente trabajando en el disco, ¿no? Y ahora que lo veo ya con el vinil, porque ya tengo el vinil, pues es como muy lindo tenerlo en formato físico y entender que pues es como mi diploma, ¿no? O sea, para mí eso representa de, ah, bueno, no me recibí de la universidad, pero sí me recibí con mi disco, ¿no? Y justo, o sea, yo me salí de la universidad porque dije, no sé por qué no estoy haciendo música. O sea, y tal cual, así mi mamá se quería morir de, no entiendo por qué saliste de la universidad, pero claro, o sea, como que sabía que no era mi camino y decidí de, no, es que sí tengo que estar haciendo música. Y pues bien, porque pues hoy en día es mi 100% todos los días y pues la verdad es que pues tengo una oficina como súper estable y es bien chido pues entender que realmente arriesgué todo para llegar a este punto, ¿no? Qué chido, felicidades. Sí. Ofrenda, la cura, amuleto, colaboración reciente también, recuérdase poquito con los, perdón, los Budaya en su claro oscuro, ¿no? También tienes ahí, ahora hábita, todo siempre, Pau, bien, bien relacionado a la naturaleza, por supuesto, a tu feminidad naturalmente y también a la cuestión ya más como de lo etéreo, o bueno, más bien de lo energético y espiritual. Desde chavita, desde chavita traías esa gana, esa conexión con lo natural, con lo energético. ¿Cómo fue tu despertar musical cuando eras niña? ¿Qué fue la música que te voló la cabeza y que de chavita dijiste, por aquí es lo que yo quiero hacer con mi vida? Sí, está loquísimo. Luego te invito a que entres a YouTube y hay un video de mí cantando a los 10 años en el canal 11. ¿En el canal 11? Porque justo ya cantaba en ese entonces canciones que trataban de naturaleza. ¿Lo que hay? Porque eran canciones que eran como, pues sí, de dominio popular con un mariachi que era un mariachi antiguo, nada que ver con el mariachi convencional que utiliza trompetas, sino era más bien como un mariachi de cuerdas, de vihuela, de guitarrón, y pues cantaban los señores, que eran los del mariachi, y tenían a un corito de niñas, y pues ahí cantaba. Y pues fue bien bonito, se llamaba Las Charanditas, y pues ahí estuve casi 12 años de mi vida cantando, que fue muchísimo tiempo. Y pues en algún momento decidí de, bueno, pues sí me encanta cantar, pero también quiero tocar batería. O sea, como que tenía muy encendida esta onda, pues un poco hiperactiva también. Y pues mi papá, en vez de darme barbies, o en vez de darme, no sé, como vestidos y así, me daba percusiones. Entonces justo, recuerdo que a los tres años le dije, quiero recibir un yembé. Ah, pues toma tu yembé. Y luego fueron los bongós, y luego los timbales, y luego las congas, y la batería. Y pues era muy lindo tener toda esta familia de percusiones. Y ya después me fui yo haciendo de otras percusiones, ¿no? De tambores alegres, de tener batás cubanos, mucha cosa que era como más de ritual. Y pues siento que todo eso también me fue llevando a otro mundo, que era pues ternario, y como muy rítmico, y muy afro. Y pues todo eso también está permeado en la música, como que es algo que acompaña todo lo que hago en producción. Y pues es muy lindo tener todas esas, pues todos esos estilos y todos esos géneros incluidos, ¿no? En lo que hago día con día. Sí, latinos, africanismos, mucho fuego, mucho calor, mucho candor, ¿no? Exacto, exacto. Mucho para la cadera, pero también para el corazón y para el cerebro, por supuesto. Obvio, claro que sí. Dentro de la inteligencia compositoria de Pau. ¿Qué sonaba, qué escuchaba tu pato, ma? ¿Qué sonaba cuando estabas en casa? ¿Qué era lo que ellos escuchaban y que te permeaban? A mi papá le encantaba, sí, a mi papá le encantaba justo Santana, así, era súper fan. Y como que a mi mamá le gustaba más esta onda, me dio un poco más pop, pero también le gustaba así el New Age. O sea, me acuerdo muchísimo así de escuchar con mi mamá Vangelis y Enigma y como ese tipo de música que también me gustaba porque estaba así traumada con la peli de Blade Runner. Y justo pues el soundtrack lo hizo Vangelis y era algo que me recordaba un montón como ciertas escenas, ¿no? Y pues también escuchaban como música que era de esa época, como 80s, 90s, desde Luis Miguel a El Puma y, no sé, hasta Talía, porque en ese entonces Talía tenía muy buenas producciones. Gloria Estefan. Y pues justo me acuerdo muchísimo como escuchar ahí Como se que para como tu taconga, que era así de super rola, ¿no? Y grandes producciones. Y eso me gustaba mucho. Como que eran muy eclécticos en su selección. Y pues de todo, o sea, Juan Gabriel. Sí, había muchas cosas que me encantaban. Y sí. Lo preguntamos precisamente, Pau, porque eso nos deja ver también el perfil del artista. Cuando platicamos con los artistas que conversamos y entrevistamos, precisamente nos gusta que nuestra audiencia pueda darse cuenta, topar un poquito más, pues, de dónde viene y por qué la personalidad sonora del artista. Pero supongo que estarás de acuerdo en que esa personalidad sonora, claro, tú ya eres una personalidad y una celebridad dentro de la música. Sin embargo, supongo, ¿qué piensas tú? Esa personalidad, pues, de alguna manera jamás deja de acabar de moldearse, ¿no? Como que ese barro no se enfría del todo. Porque aunque tienes tu esencia, pues, hay un sinnúmero de posibilidades sonoras. Claro, y aparte, pues, hay tanta música nueva que no hay llenadera, ¿no? O sea, literal, pues, es que, o sea, todos los días de repente se dice, ah, caray, ¿quién es este Javi? O sea, como que no te das abasto de toda la música que existe en el mundo y siempre va a haber algo que puedas descubrir. Entonces, o sea, por ejemplo, yo no soy tan fan del corrido tumbado, pero es algo que digo como, guau. O sea, sí tiene su complejidad armónica, ¿no? Y tiene su ondita y la gente que la canta sabe cantar súper bien y tiene unas letras bastante profundas en algunos casos, ¿no? Y es bien chido conocer cosas que de repente dices como, bueno, tal vez nunca lo hubiera pelado, pero en realidad está bien chido. Y pues eso mismo ocurre con la gente que de repente descubre que hay música afropop o que hay como todo mundo de otro tipo de rap, ¿no? O sea, como que siento que es bien chido ir conociendo otras cosas. Y definitivamente a mí me gusta experimentar confusiones y pues eso es algo que se me da de alguna manera como un poco orgánica. Y pues sí, o sea, la verdad disfruto mucho igual que pues tengamos ahora algoritmos que hasta nos pueden acercar a ese tipo de música que te puede llegar a gustar, ¿no? Claro. Y también la gente que atraes, ¿no? Con lo que generas. Ese círculo alrededor o el ambiente, ¿no? Alrededor tuyo a través de las conexiones que haces, por lo que produces y por lo que generas. ¿Cómo es el proceso creativo de Pagua? O sea, Pagua llega a lo mejor de la calle, lo que quieras, o se levanta, se despierta y se sienta a qué? A lo percutivo, a lo digital para crear, a la escucha, a la pluma, alguna cuerda. ¿Cómo trabaja Pagua para crear su micro y macrocosmos también? Sí, claro. O sea, digo, yo en el espacio en el que estoy, digo, tengo mil chimbas, pero como que aquí tengo varias cosas para producir. Entonces, algo que es como lo basiquísimo es que tengo como una interfaz, que con esa interfaz pues es literal la comunicación para que vaya todo a mi compu. Y pues tengo este software del push, el hardware del push que es de Ableton Live, que con ese puedo empezar a generar beats. Y ya con ese pues puedo hacer como una columna vertebral de, ah, yo tengo un ritmo y ahora qué cosas melódicas le puedo ir metiendo. Y eso usualmente lo hago con un controlador MIDI. Y todas esas ideas intento luego enviarlas como con alguien a que las escuche y pensar, bueno, qué cosas podemos pasar a instrumentos reales. Entonces, tengo un amigo que es muy buen bajista, tengo otro amigo que es muy buen percusionista también, tengo otro amigo que toca la fruta transversal y que también toca el sax y que también toca la trompeta. Entonces, como que es bien chido pues saber que puedo contar con un montón de amigos que le van sumando cosas y elementos y que pues siempre empiezan en maquetas chiquitas y acaban siendo producciones bien grandes. Qué chido. Y también me ayudo de amigos que igual, o sea, es como de, güey, pues, ¿por qué no me voy yo un rato a México y trabajamos en cosas? Y pues siempre aportan un montón de cosas, como en el caso de Barzo, en el caso de Nicolás, que usa Ancestral Beats. Y pues es bien chido, ¿no? O sea, porque la verdad a mí me encanta, pues, estar aquí haciendo música y luego sentarme a escribir si soy así más antigua de aceite de lápiz y papel, pero también me encanta ahora aprovechar herramientas que están chidas. O sea, la verdad es que eso del SYNGPT está increíble, que puedas utilizar eso también a nivel de composición. O sea, sí son herramientas que aunque sea te dan un esqueleto bien bueno, ¿no? Y ya a partir de ahí dices como, ok, ¿de qué manera le voy a sumar otras cosas? Y pues hay que ayudarnos esta tecnología que el día de hoy nos aporta un montón, ¿no? Todo bien usado, por supuesto, todo bien usado. Claro. Pero entonces primero es la música y luego la narrativa de la letra. Exacto. Siempre empiezas primero con el ritmo, o con la melodía, o lo que quieras. Y ya después a eso le empiezas a poner a mano, en pluma y papel. Exacto. Sí. Uno de los pensadores más... Perdón, perdón. Adelante. Sí, siempre es música y luego es letra. Uno de los pensadores más importantes todavía vivo es Lavo Chichek. Dice que nada superará al papel y a la pluma. Porque jamás va a ser lo mismo lo que le hace a tu cuerpo y a tu mente el generar el grifo o la forma de la palabra con la mano que apretar botones. Entonces no importa la tecnología que haya, la mejor y más recomendable manera de trabajar para estar más conectado, aprender, bla, bla, bla. Es precisamente haciendo las figuras de lo que significa cada letra y que conjuntan las palabras. Y aparte también una cosa que me fui dando cuenta en el camino. Sí. Porque a veces es chido tener un concepto desde el inicio. Porque cuando luego haces música, luego como que ya intentar encontrarle una narrativa que haga sentido suele ser difícil. Entonces creo que a veces como que uno puede tener su viaje y decir como, bueno, quiero que trate de, no sé, de la batalla de Puebla, ¿no? Y dices como, bueno, pues, ¿qué cosas involucraron a la batalla de Puebla? ¿No? Y ahí dices, bueno, ok, entonces voy a hacer como esto que pues cada quien encuentre características, ¿no? Y creo que es bien chido cuando todo tiene esa, o sea, que todo amalgama, ¿no? Y que realmente tiene esa misma narrativa y se puede seguir como alimentando la idea. Entonces... Creo que ahí es donde a lo mejor dices como creadora, ya no hay pierde. Aquí ya es de dónde y de aquí te vas como hilo de media, ¿no? Tendidísimo. Cuando encuentras ese equilibrio, ¿no? Exacto. Entonces justo cuando hice Habita, pues tal cual quería que hablar acerca de la herencia. Entonces ya la herencia ya estaba en cada uno de los países que pues le iba a aportar. Y pues justo sí sentí que todas las narrativas de las letras tenían mucho que ver. Entonces era muy lindo, pues, ya cuando ya las escuchabas, como de qué manera todas empiezan a tener sentido, ¿no? Sí, claro. Y ahí es donde a lo mejor podemos ver cómo escuchas la realidad de un trabajo de concepto o conceptual. Cuando las canciones funcionan juntas, digo, no tienes que oír todo el tiempo al mismo tiempo, bueno, en el mismo momento. Pero claro, cuando ciertas canciones funcionan todavía con más fuerza en conjunto. Hablabas ahorita del algoritmo y de los beneficios de la tecnología, ¿no? También platicando de tu proceso y demás. Una de las, por supuesto, hay cosas muy positivas, pero como todo, ¿no? Está al otro lado. Y una de las cosas que nos hemos percatado naturalmente con el hiperdigitalismo, por decir, es que sí ha sufrido un poco esta cuestión del deep listening, de la escucha profunda. Porque es mucho la cuestión del sencillismo, la rola, o el EP, tal, y eso en general, ¿no? Lo hemos platicado con diversos artistas de diferentes lugares. Y es una realidad actual. ¿Qué álbum Pagua recomendaría para la audiencia de Depósito Sonoro? Nos encanta que nos recomienden música. ¿Qué es de esas piezas para ti que pones desde arriba y no la quitas hasta que termina? Es decir, la placa escuchada como el artista quería que la escucharas. Dime que no en hábitat tus 12 tracks. Están bien, bien pensados en el orden en el que se encuentran. ¿Cuál sería ese álbum que tú dirías, para mí este es el álbum redondo que no lo quitas desde que lo pones hasta que termine? Uf, el Bocanada de Gustavo Cerati. Oh, mira qué bonito. Sí, o sea, para mí es una obra maestra. Es un disco que me ha acompañado en muchos, en muchos siglos de mi vida. Y siento que cada una de las canciones tienen una letra hermosa. O sea, y es bien bizarro porque el otro día vi como una entrevista que le hace a una Gustavo y decía que, pues ese disco como que literal no le echo tantas ganas. Y es como, ¿qué? Entiendo a qué te refieres. Sí, porque uso muchos sampleos en ese álbum. Muchísimos. Sí, pero son hermosos. Sí, sí, sí. Que de verdad aprecio así de, wow, es que cada una es así hermosa, ¿no? Y creo que, pues para mí significaba, pues esa pieza que quería de alguna manera yo tener en el futuro, ¿no? Como, bueno, ya que ya lo escuché, ya que ya lo disfruté tantas veces, me gustaría poder tener algo similar a ese material, aunque sea muy diferente en ritmos y en personalidad, pero creo que sí para mí ese disco en específico representa a todo. ¿En qué de tu trabajo? Gran respuesta personal, un tremendo, ¿no? ¿En qué trabajo tuyo podrías decir si es que se podría notar más ese tributo sin querer tal vez hacer a ti? Hay una canción que se llama Brujulita, que está en Habita, que siento que tiene justo esa narrativa melódica. Sí. Y con las capas, hay como muchas texturas que me recuerdan mucho a ese disco. Sí, ese álbum también salía en un momento donde el Trip Hop y esos digitalismos de ese momento estaban dándole la vuelta al mundo y traía estas combinaciones con Latinoamérica de sonidos de talón, que es también, digo, tú también tienes mucho africanismo, por supuesto, o afro-latinismo, como sea, pero claro que nos hace mucho sentido que sea algo que te guste. ¿Esta sería tu, a lo mejor, colaboración soñada? Con Gustavo Tarati. Si pudiera ser. ¿Vivo, artista, vive o muerte, no importa? ¿Con quién podrías hacer esa colaboración? No, ¿sabes cuál es mi soñada? Me gusta un montón una artista que ella es sudafricana que se llama Pongo. Ok. Que seguro tal vez la viste en Valladolid, ahora estuvo trabajando con African Express como parte de sus hijos. Ah, bueno, claro, en todo el... Pero ella... Ajá, la primera canción que escuché de ella fue una canción que hizo con Buraka Zoom Sistema hace muchos años. Ufa, esa es una bandota, tenía un rato que no he escuchado ese nombre, ¿eh? Años, porque ya tienen un rato. Sí, sí, sí. Y justo ella sacó un discasazo en el 2022 que se llama como Sadikila, que está buenísimo y pues está producido entre Branco, artistas portugueses y pues ella es así, puro fuego, puro fuego. Y me encantaría tener con ella una colaboración, se dice así como soñado. No sé, o sea, como que tengo muchísimos, ¿no? Pero sí. Claro, pero está poca madre. Como de Montepronto es Pongo. Hay mucho tiempo todavía, Pau, sin duda, para poder lograrlo, ¿no? No, tremendo. Y también hace mucho, mucho sentido. Ahora que vas a estar presentando, Ávita, bueno, que ya empezaste, ¿no? ¿Es la misma configuración que estás dándole que vimos, por ejemplo, en esa fiesta de fin de año allí en el Antiguo Teleforma? O estás jalando otras cosas, ¿qué estás haciendo? Porque no te hemos podido todavía ver con esta gira. Claro, de hecho, ahora para Noche Negra hice algo súper especial. Ok. Porque invité a más músicos de lo usual, pero era porque era año nuevo. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Entonces, justo pensé de, ah, me voy a llevar a todos. Y me llevé al flautista, un bajista, a dos percusionistas. O sea, me valió así de, ya, lo tiro por la ventana. Y, pues, estuvo bien chido, pero justo para todos estos shows va como solamente percusión, flauta y voz. Ok. Y, pues, yo también tiro las secuencias, que ya son secuencias que están preproducidas y mezcladas en estudio. Y, pues, está bien chido porque justo la parte más importante es pensar en esas transiciones. El show del principio a fin no para. Entonces, todo está mezclado y todas las canciones están por tono, por BPM, por velocidad. O sea, como que todo está muy bien pensado. Y, claro, está premezclado también en estudio para que, pues, todo suene en su lugar, ¿no? En su lugar correcto. Y, pues, ya con las percusiones me pongo de acuerdo. De, a ver, pues, ¿qué cosas vas a tocar tú para que yo las quite de acá? Claro, claro. Y que, pues, quede ese esqueleto que va bien con la música. Y, pues, también el flautista le da una undota porque, pues, él como también, pues, es muy loco porque él no estudió música. Ok. Pero muy bueno. Y, pues, es como de estos chicos así virtuosos de la nada. Y, pues, sabe tocar muchas cosas. Entonces, cuando uno toca la flauta, toca el bajo. Y, pues, es muy chido verlo tocar y verlo sacar ahí todo. Y, pues, así es como voy a estar viajando porque para mí es más fácil poder tenerlo, pues, compacto, el show. En algunas ocasiones la flauta no puede ir. Entonces, pues, irá solamente percusión, voz y secuencias. Pero, pues, yo también toco percusiones. Y hacemos muchas cosas que en la dinámica funcionan. Y es muy chido trabajar así. O sea, la verdad me encantan los shows como se van amarrando. Ahora que estuve tocando en lo del Hotel W en Sonamaco, en Housier. Bueno, Housier me tocó tocar solita. Y yo estaba así aterrada. Tú solititita. Solititita. Iba así aterrada con mi tamborcito. Pero, pues, la verdad salió todo súper bien. O sea, era gente bien amigable. Y, la verdad, creo que el formato no importa. Lo que importa es totalmente la actitud con la que sales así a tocar. Ah, claro. Sí, sí, totalmente. Y me parece que una de las cosas muy disfrutables del proceso creativo musical es ese que comentabas. Ahorita dijiste algo bien interesante. ¿Qué dejo de hacer yo para que lo hagas tú? ¿Qué dejas de hacer tú para que lo haga la máquina y que tengas la mano derecha libre en ese momento? Exacto. Y me parece que ese como Tetris o acomodo estructural de lo que vas a ofrecer en el escenario. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Esos ensayos. Pues, de eso pides tu limosna, supongo, ¿no? Claro. Y aparte se me va así rapidísimo el show. O sea, como que lo empezamos y de repente ya te das cuenta de, ¡Ah, ya bueno! Ya van 40 minutos y tú quieres seguir tocando un juego. Pero, pues, está súper chido. Y ya cuando amarras todo el show, es como, ¡Guau! Todo suena bien chido. Entonces, es muy bueno. Oye, ¿por qué Paua Pau? Digo, es obvio, la Pau, la P, etcétera. O sea, ¿pero hay algo más allá en el Paua, en la H, en el Paua? Sí, cuando justo estaba checando qué nombre es, o sea, qué nombre ponerme. Como que, ¿sabes? O sea, siempre es como, ¡Ah, bueno! A ver, le buscas algo súper profundo. Después, lo más fácil, lo más fácil es simplemente buscar algo que tenga una fonética similar a mi nombre. Sí. Y entonces busqué cómo se dice Pau, o sea, cómo decir, como fruto dulce en náhuatl, o algún tipo de flor, o algún tipo de fruta en náhuatl. Y me salió la palabra Paua. Y dije, ¡Guau! Paua está increíble. Y es como me podrán decir de cariño, ¿sabes? ¡Oh, qué chido! Porque mis amigos me decían Pauchis o Paui, y entonces como que de alguna manera pues tenía mucho que ver con eso. Y también cuando escuchan la fonética en otros países, piensan que digo Paua. ¡Ah, ok! ¡Ah, pues Paua! ¿No? Ajá, como Paua. ¡Paua! ¡Paua! Pues quedó perfecto, güey, ¿no? ¡Claro! ¡Puca madre! Entonces justo dije, bien, sí, Paua. Está súper chido. Corto, fuerte, consonante dura, con recordación. Tú, Paua, ¿qué es aquel proceso que todavía te gustaría experimentar como creadora que no has podido llegar a hacerlo? No sé, yo creo que algo que me gustaría hacer es tocar más instrumentos. O sea, me encanta también entender un poco más de armonía. Y ahorita justo estoy tomando clases de mezcla y clases de masterización. Como que siento que el proceso de aprendizaje es demasiado, ¿no? O sea, siempre va a seguir. O sea, es lineal, ¿no? Y siempre va a seguir, seguir, seguir. Y pues justo en este momento de mi vida quiero aprender más cosas. O sea, definitivamente esto de la mezcla me está ayudando a entender hasta de qué carece mi música. Claro, claro. Y luego dices como, ah, claro, me faltó toda esta gama de oportunidad. Y es bien bonito cuando te das cuenta de que todavía te queda un proceso largo, pero que vas muy bien actualmente. Claro, claro. Sí, es el siguiente paso, que en unos años te vamos a ver ya en los escenarios, pero ya pegándole a otros instrumentos que antes, ¿no? Exacto. Es increíble, suena como un proceso natural y poca madre, ¿no? Sí, y justo compré una flauta transversal para aprender a tocar y está súper difícil, nunca me lo imaginé. Como que decía, ay, sí, toqué la flauta Yamaha en la escuela, seguro puedo tocar esta y yo sé, ¿no? Sí, ¿no? Y tengo dos gaitas colombianas también que, pues, una de ellas está en sol y la otra está en sol menor. Entonces, justo como que puedo, ¿no? Utilizar distintas ideas. Y también está bien divertido hasta eso, porque literalmente es YouTube y veo de qué manera se puede empezar a tocar y, pues, ahí voy aprendiendo. Y es muy chido eso, o sea, aprender de cosas nuevas y no tenerle miedo a estar en ese punto, ¿no? De pasito a pasito. Y también es algo que te puede llevar, hermana, a evitar repetirte a lo mejor. Exacto, total. Oye, cuéntanos, ¿cuál fue el último concierto en donde Paguas se conmovió hasta las lágrimas? ¡Ah! Natalia La Forcade. ¿Te lo juro? ¡Súper, súper! ¿En el auditorio o qué? No, fue, hizo un show en el Metropolitan. Ah, claro, claro, sí, sí, sí. Y la fui a ver tocar y, guau, o sea, no me había pasado eso. O sea, como llegar a un show en el donde de principio a fin no dejé de llorar. O sea, como que fue de desbloqueo o algo. Claro. O sea, ¿qué? Desbloqueo algo y de repente iba así. Y ya era como, ay, ya vas a empezar a llorar. Pero como que en realidad no podía parar. Y fue algo súper, súper chido. O sea, como que no me había ocurrido eso con un artista. Después ya me empezó a pasar mucho, ¿no? Y después veía por el machine y también lloraba. Y decía como, ¿qué está pasando? Pero es muy chido encontrar esos artistas que te llegan así hasta los huesos, ¿no? Exacto, sí. Por eso la pregunta también. Nos gusta mucho por lo mismo. En tres palabras, tres palabras, sin frase. Tres palabras con las que pudieras, tuvieras que definir lo que es Paguas musicalmente hablando para gente que no te ha escuchado. Ok. Fortaleza. Honestidad. Y ritmo. Ándele. Mira que puro valor chingón, ¿eh? Súper, súper. ¿Ubicas esta onda de lo del guante de Thanos? No. De lo de Marvel. Marvel, que haces el click, que haces con unas, es una cuestión de Marvel, ciencia ficción, que con un guante tienes las piedras, las gemas del infinito. Con ese guante, si tú haces con las gemas del infinito así y decides algo, desaparece del universo o cambia por completo. Si tuvieras ese guante y tuvieras que, entiendo que es difícil, tuvieras que, ¿a quién desapareces de la historia de la Tierra? ¿Y a quién dejas? Primero, te voy a hacer varias para como también toparte un poco. Primero, y así como viendo tu perfil, a ver, ¿Giorgio Moroder o Kraftwerk? ¿Desaparecerlo? ¿A quién se queda? ¿A quién mandas a volar? ¿Y quién se queda? Híjole, qué difícil, porque los dos los amo. Pero yo creo que tendría que dejar a Don Giorgio. Me imaginaba, ¿eh? Me imaginaba. Sí, sí, sí. Massive Attack o Radiohead. ¡Ay, no! También me estás matando. Yo creo que, qué terrible, Tom York, no me escuches. Sí, te entiendo, Massive, claro. Dejaría Massive Attack porque me ha marcado mucho más. Y creo que también podría ser porque, pues, Massive Attack tiene también mucho esa conexión con la cuestión de la diáspora en su momento africana en Inglaterra, en Londres. Total. Y toda la cuestión. Y para mí, el mes harina, sí, también me marcó durísimo. Sí, claro. Y bueno, una vas a ver. ¿Rosalía o Shakira? No, pues sin pensarlo, Rosalía. ¿Se queda o se va? O sea, se queda Rosalía y se va, doña Shakira. Ok, ok, perfecto. Gracias, Pau. Las preguntas son buenísimas para ubicarles. Bueno, ya vamos a empezar a cerrar, Pau. Muchas gracias por tu tiempo. Vamos a hacer un par de preguntas más rápidamente. Te vas a quedar en una isla desierta para siempre y vas a comer y beber. Tú solita, no hay de otra. A partir de ahorita ya no hay de otra. Y lo único que te puedes tener, aparte de comida y bebida para toda tu vida, es el catálogo musical completo de un artista. ¿Quién es ese artista? Cuantante, cruner, dueto, muertos, vivos, no importa. ¿Quién es ese artista del que te lleva su catálogo para escucharlo para siempre? Guau, qué buena pregunta. Fua, este, no sé, tal vez Yeshado. Me gustan mucho sus artistas. Ufa. Y son muy diferentes, o sea, uno de rátero, entonces puede ser que tal vez eso, no me voy a cansar, o sea, eso es lo más importante. Exacto, y pones así como en jaque a la banda con esa pregunta, hermano, porque precisamente tiendes racionalmente primero a decir, a ver, no me quiero aburrir, pero emocionalmente luego llega al otro lado y como de, pero estoy dejando fuera esto, entonces, y aparte también Shadow dentro de su música tiene todos estilos, bueno, muchísimos estilos. Exacto, muchísimos estilos, entonces justo también pensando en la historia de los empleos, pues también está divertido, entonces, sí, sí, puede ser. Ándale, no, no, excelente respuesta, me encanta, me encanta. Bocanada, Cerati, Pongo, ahora el DJ Shadow, pues ahí, chequen las recomendaciones, bueno, de lo que le gusta a Pagua. Pagua Music, así estás en tus redes, en todos lados, digo, bueno, ya estás por todos lados, ahora sigue Guadalajara, y de ahí veo que vas a, bueno, Guadalajara, Aguascalientes, Torre, Reón, etcétera, etcétera, qué chingón que lleves tu música y tu propuesta a otros lados, Pau, muchas felicidades, porque como bien se dice en esta industria, claro, la legendaria frase, el sol sale para todos, ¿no? Pero, pero, es una carrera de aguante y de resistencia. Total. Entonces, todo ese trabajo, hermana, se nota a leguas de distancia ya, y eso es algo bien chingón, porque claro, este país está lleno de talentos, y mientras más talentos puedan crecer para llegar a la mejor audiencia, talentos auténticos, únicos como Pagua, pues ahora sí que a todos nos conviene, mi hermana, muchas felicidades por el hábita, hábita o hábita, hábita o hábita, ¿cómo le...? Hábita. Hábita, ok, perfecto, con el hábita, doce tracks ahí que tienen que escuchar, pandilla que sigue a Depósito Sonoro, échenselo, y vamos a buscar ese video de Pagua que están dando a los diez años, y por ahí lo vamos a colgar. Las charanditas, y luego lo ponen a Totonilco, o Mariquita, o lo que sea, ahí, lo pueden ver, la Pauis de diez añitos. La prueba de que Pagua lleva ya desde los diez años en esta industria, y por eso pues los alcances. Pagua, siempre un gusto, hermana, muchas felicidades. No, gracias a ti, Leito, te quiero. Yo también, amiga. No, que te vaya, igualmente, que te vaya increíble por allá, y pues ya estaremos viendo ahora que se pueda de qué se trata este en vivo del hábita. Perfecto. Perfecto. La gran Pagua para el Depósito Sonoro. Acá Leo, gracias Ascendente Agencia, saludos a la pandilla, y pues nos estamos viendo. Éxito, mi hermana. Igual, gracias. Chao. Gracias. Chao.